En una entrevista realizada por Julio Scherer, el Mayo Zambada reveló que aún llora a su hijo, el Vicentillo, Vicente Zambada Niebla, detenido en 2009 y extraditado a Estados Unidos. Muy pocas historias se narran de el Vicentillo, un miembro de nivel medio de los Antrax narraba en las noches de parranda a sus amigos como es que conoció al hijo del capo. Sus amigos atentos lo escuchaban decir, desde morro nunca me ha gustado dejarme de nadie, nací y crecí a un pivo en Sinaloa, para el año 2006, aún recuerdo bien esos días. Eran cerca de las 2 de la mañana, estaba junto con varios amigos afuera de un antro de Culiacán, echando el clásico relajo, de un momento a otro un convoy de sujetos mal encarados, se estaciona casi frente a nosotros, por lo que me di cuenta escoltaban a un carro deportivo de lujo, una cosa bien chingona. La neta me quedé bien embobado. Varios vatos que iban en el convoy y que sobra decir que iban armados hasta los dientes muy fieras me gritaron que ves cabra. La neta me quedé sacado de onda pero les respondí, estoy viendo el deportivo. Guión se empiezan a reír, y me dicen a mirar a otro lado mugroso. Les respondí que a ustedes les valga madre, muy fieras con cuete pero sin eso hasta pasan agachando la cabeza. Inmediatamente se me dejaron venir cerca de 10 vatos, ya sentía los fregadazos cerca, mis amigos que estaban cotorreando conmigo luego luego se abrieron. Yo fui el único que quedé frente a esos cabrones. Pero el vato que manejaba el deportivo les gritó, ya cálmense a la verga cabrones, y todos de volada bien serenos. El joven imponía respeto, se me acerca y me pregunta mi nombre. Le digo mi nombre y me dice, yo me llamo Vicente, si alguno de estos cabrones o alguien se vuelve a pasar de lanza contigo me dices, para calmarte las broncas. Cada vez que me veía me saludaba, me daba para los refrescos y me preguntaba por la familia. El vato era bien tranquilo, después de casi dos años de conocerlo me invitó para trabajar con él como gente de su escolta. Y de ahí para el real mi suerte cambió. Muchos dicen que el Vicentillo es un sapo, un traidor, por testificar en contra de los de Sinaloa y pactar con el gobierno estadounidense pero solo el que trae la mochila sabe lo que pesa. Más información en el blog del narco punto com.